No, no. Pim, pum, pam, vamos picadito de un lado para el otro, hablamos de todo, le damos todo el contenido y por eso le voy a dar play a nuestro querido Isilio, nuestro cinéfilo especial que está aquí en Mujer para traernos trailers de películas bomba que vienen. Oye, que han esperado. Mucha bomba viene. ¡Epa! Muy bueno, muy bueno lo que traemos para ustedes. Bienvenidos una vez más a esta sección de Cine Dentro de Mujer y es que vamos a explorar los próximos estrenos, las mega producciones que nos quedan para este fin de año que todavía tenemos chance de aprender, de ver y sobre todo de disfrutar de todo el buen contenido que ha dedicado Marvel, que ha hecho Warner, viene con todo, o sea, se preparó de una manera increíble para fin de año y bueno, les vengo a traer entonces los próximos estrenos que tenemos para esta temporada y vamos a arrancar de una vez. A ver. Con los amantes del terror, mi gente. No, chao, gracias. Por eso no he visto ninguno entonces. Con los amantes del terror y esto que viene a contar con el maligno. A ver, ¿esto no es Matrix? No, no, no. Sí, sí, este es el trailer de Matrix que también lo tenemos. Ah, sí, también lo tenemos. Acá se nos adelantaron en producción. Se nos adelantaron. Vamos entonces a arrancar con Matrix. Vamos a arrancar con Matrix. Este es uno de los trailers más esperados de la historia del cine, Isilio. No solamente esto, sino que yo no me imaginé jamás que iba a haber una continuación 20 años después. Bueno, pero la respuesta está en que se llama Resurrection. Resurrection viene con los mismos actores, obviamente con todos los años que han pasado. Wow. Y imagínense con los efectos especiales actuales. Miren este momento. Y ella le dice, miren. Nos conocemos. One pill makes you larger And one pill makes you small And the ones that mother gives you Don't do anything at all Go ask Alice When she's 10 feet tall Time to fly If you want the truth, Smeo You're going to have to fall on me The only thing that matters to you is still here I know it's why you're still fighting And why you will never give up You don't know me No? Pero dos cosas que quiero decir. Primero que la dirige Lana Wachowski Que es la hija de uno de los Wachowski Que son los hermanos No, y es una brutalidad Es una expansión increíble Sí Pero están la mayoría de los actores, ¿no? Sí, 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 sí Salvo Morpheus Está él Hay un tema con esto Que le cambiaron un par de cosas Estas son más de tecnicismos Las paletas de colores del anterior Eran más verdes, más negras Estas son más azuladas Sí Y no hay tanto traje de cuero Había más cuero Era más una tendencia de la época Porque recordemos que Matrix fue a finales de los 90 Pero me gustaba Claro Era lo que se mostraba como innovación Ahora ellos vienen a mostrarnos lo que supuestamente será el futuro a través de Matrix Oye, pero está cool Porque imagínate con todos los efectos de hoy día Y Silio, eso cambia todo Porque sabemos que Matrix y las originales revolucionaron el cine en cuanto a esa famosa cámara La Matrix es lo mucho, lo salto, la 360 Que eso era una composición de aproximadamente 70 cámaras alrededor para que hicieran ese efecto Ya no es necesario hacerlo de esa manera Entonces estoy súper, súper, súper emocionado con este reencuentro con Matrix Definitivamente Es que ahora sí viene Maligno Ahora sí viene Maligno Ahora sí viene Maligno Que se estrenó ayer en los Estados Unidos de Norteamérica Estoy esperando a que llegue a Panamá No muestremos el tráiler, no es necesario Pero quiero que vean esto con mucha atención Es de los mismos creadores y del mismo director del Conjuro Y dijo que iba a ser algo súper terrorífico Que de verdad esto va a impactar muchísimo a las próximas generaciones Ya la viste, Silio ¿Por qué me ponen ahí en el cuadradito? Acá bloqueen esto Silio, esa la viste ¿Por qué? Porque vas a temblar del terror ¿Quién la va a ver si este es peor del otro? Vamos a ver un momento Vamos a ver un momento el tráiler Son tráiler, no está la película Para que usted lo pueda disfrutar No, no quiero disfrutar ¿Por qué? No, no quiero disfrutar going to turn back the hands of time Close your eyes He's here too Who is? Gabriel Who is Gabriel? I'm the only one that can see him That's him He wants to talk to you I'm the only one that can see him En un ambiente no atacan los monstruos Necesitan varios ambientes, puertas Definitivamente es la película de la temporada de terror que viene Señores recuerden que vamos rumbo a Halloween Ahorita vienen muchos estrenos de terror Y así que vayan preparando los disfraces A empezar a ver estas películas Para ver lo que se va a disfrazar No la voy a ver ni loco esta película Así que muchas gracias Vamos a ver el próximo super estreno que viene en octubre Y es nada más y nada menos que la continuación de Venom Esta está bien Esta es la segunda parte de Venom Vamos a ver el trailer para poder conversar un poquito De todo lo que tuvo que hacer Tom Hardy para esta película Qué grande Tom Hardy, me encanta Vamos a ver Tom Hardy me gusta, gran actor Tom Hardy literacy color Sonido I say either I say either I say either I say neither I say neither I say neither Or I say neither Neither Let's go and open Todos Perdón ¿Ketsu? ¿Perdona? ¡Niam, niam! Buenas noches, Eddie. Hola, señora Chen. Buenas noches, Beno. Buen Shanghao, señora Chen. Dice hola. He estado pensando en ti, Eddie. Porque tú y yo somos iguales. En cada decisión que tomamos. ¿A quién dejamos atrás? ¿Y cómo le dejamos? Esperando en la oscuridad al rescatador que nunca llega. Bienvenido, Eddie Brock. Ha pasado mucho tiempo. Te hemos añorado muchísimo. Muy bien. Allí estábamos viendo parte de Beno. Definitivamente es como una lucha ahora. Recuerden que Beno viene del ex... Es un extraterrestre, un agente extraterrestre que cae en la Tierra conjuntamente con dos más. Y ahora uno de esos dos se libera y, bueno, pasa toda esta emoción de pelea, de lucha por el poder planetario, por supuesto, con Beno 2. Esta es una producción de Sony Pictures y esta es la gran retrasada de la pandemia. Tiene dos años hecha la película y han retrasado como 20 veces el estreno hasta que finalmente Sony Pictures dijo... Pero qué chévere poder verla ahora. Vamos a salir el 15 de octubre. Y llega. Ya, finalmente. Yo lo que digo es que esta no es como mucho mi estilo. No sé, cuando veo esos bichos así raros como que no me inspira a verlo. No, esta es para los que nos gustan los cómics y somos fanáticos de eso. Lo que pasa es que Beno viene de Spider-Man también, una parte como medio de Spider-Man. No, es de Spider-Man. Ya yo quiero hasta Spider-Man. Es del universo de Spider-Man, por eso es de Sony Pictures, que es el que tiene los derechos de Spider-Man. Así que... Pero esto es para los fanáticos de los cómics, los que nos gustan este tipo de cosas. Ahora... Las disfrutamos. Si no... Pablo, te traigo una especialmente para ti. Aquellos amantes de la ciencia ficción, de las cosas que pasan entre planetas, de todas estas comunidades alienígenas espectaculares, vamos a ver entonces la megaproducción que nos presenta Warner con Dom. Y esto que viene a continuación, donde vamos a ver a Zendaya en un aspecto único, que por cierto estuvo en el reciente Festival de Venecia luciendo divina Zendaya. Vamos a ver entonces un poco el tráiler. ¿Qué viste? Una cruzada se aproxima. Sueñas a menudo con cosas que suceden, tal cual la soñaste. Sí. La prueba es fácil. Si sacas la mano de la caja, mueres. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Heredaste demasiado poder. Demostraste que puedes gobernarte a ti mismo. Debes aprender a gobernar a los demás. Ninguno de tus antepasados lo logró. Mi padre gobierna un planeta. Lo está perdiendo. Conseguirá uno con más riquezas. También lo perderá. Arrakis es una trampa mortal. Asesínalos. Esto es un exterminio. Está matando a mi familia de uno a la vez. Hay que luchar sin piedad. Un animal atarrado en una trampa roería su pierna para escapar. ¿Tú qué harías? Te conozco. Esto es como Matrix nueva. Sí, o sea... Pero, obviamente, interplanetaria, galáctica para los amantes. También de Star Wars. Por allí vemos algo medio parecido. Y eso es muy galáctica. Esto parece una nueva serie de películas que va a iniciar con Dom. Y se espera que traigan aproximadamente cuatro películas más. Así que vamos a ver cómo le va en taquilla. Para ver si puede salir la cura. Para que continúe la película. Pero es uno de los grandes estrenos de Warner para finales de temporada. Y se estrena el 15 de octubre. Tiene buenos actores. Se puede ver. Hay que darle una chance. No sé si me va a poner la cabeza. No es que viendo el tráiler yo voy a decir, ¿sabes qué? La quiero ver. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Que nos vamos el tiempo. Vamos a ver una. Mi gente, si pensábamos que el universo Marvel se iba a quedar quieto. Esta estoy bien. ¡Ey, tato! ¡Ey, tato! Pues no. Atención a los fanáticos de Los Vengadores. A los que quedaron con las ganas de seguir viendo más. De Endgame. Esta que viene a continuación se estrena el 2 de noviembre. Y es el mega estreno del año de Marvel, señores. Esto es Eternals. La continuación de Endgame. Vamos a ver el tráiler. Endgame. Empezará el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días. Somos eternos. Llegamos aquí hace siete mil años. Para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudaron a combatir a Thanos o en alguna guerra o en otras catástrofes de la historia? Nos ordenaron no interferir en conflictos humanos, a menos que involucrar a desviantes. ¿Quién lo ordenó? Hay que buscar a los otros. A algunos no los he visto en siglos. Hola. Hola. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. ¿Sabes qué cosa nunca salvó al planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos. Cuando amas algo. Lo proteges. No pueden proteger a ninguno de ellos. ¿Qué más me ha gustado? Nada más veo el tráiler y me entra como adrenalina. Me encanta. Bueno, pero quieres verla. Sí, esto es para verla. El día la estreno, volverla a la semana siguiente, volverla a ver en el cine como varias veces por el sonido, el sombrown, todo. No, y además acá en Panamá somos... Hay que verla en 3D, en 4D. Y verla pronto, como dice él, porque aquí en Panamá somos especialistas en spoilearle las cosas a la gente. Exacto, exacto. Eternals, el gran estreno del año que trae Marvel, señores, súper recomendada. Buenísima. Voy a tratar de encontrar preestreno para ver si invitamos a varios de nuestros televidentes. ¡Eso me encanta! Por favor. Esta película es preestrenada. No, no, que a nosotros. Por supuesto. Preestadores y televidentes. Ahí está. Y Silio, gracias. Contigo mismo vamos a despedir así el programa con estas recomendaciones espectaculares. Hoy es viernes, mi gente. Hoy es viernes. Hay que mover el cuerpo. Vamos, vamos. Allá, ahí, ahí. Aquí nos vamos. Chau, 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 chau. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Nos vemos! ¡Adiós, we've got it! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal!